Bueno, hoy estuvimos desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio en el Corregimiento del Centro, instalando formalmente las escuelas de formación artística y cultural EFAC. Tenemos dos instructores de aquí del centro, la profe Nini y el profe Obed, pero también fortalecemos el proceso con tres docentes más de Barranca Bermeja. Vamos a estar visitando las veredas y vamos a estar encontrándonos también en el punto de la iglesia. Pudimos también hacer la entrega de algunos instrumentos para la Fundación Alineando Pasos, en memoria un poco a nuestro gran líder juvenil Jean-Pierre Cordobés y esperamos venir a hacer el cierre de las escuelas de formación aquí, en este mismo punto donde estamos hoy. Claro que si ya no me cabe la dicha, hoy se lanzó oficialmente las escuelas de formación artística acá en el Corregimiento. Yo había pertenecido años atrás a las escuelas de formación, pero solamente teníamos el área teatro. Yo era la que estaba aquí en el área teatro. Hoy nos aportaron otros formadores que son del área de música, entonces no cabimos de la dicha. La idea es que con el tiempo lleguen más formadores de las ocho áreas que vamos a tener en las escuelas de formación. Vuelvo y repito, yo voy a estar en el sector de teatro. La idea es estar en todas las veredas. Voy a llegar a una vereda muy lejana que se llama Cuatro Bocas, donde casi nadie llega. know, en vez en los semis. Y que la idea es estar en las escuelas de formación, donde casi nadie llega.